Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de vídeos en YouTube, a la serie de vídeos sobre didáctica de la lectura para maestros. En este capítulo 11 vamos a seguir hablando de los implícitos. A partir de varios ejemplos voy a mostrarles algunos de los efectos que produce la elaboración de inferencias. Cómo lectores diferentes pueden entender cosas distintas a partir de un mismo texto porque recuperan implícitos diferentes. Vamos allá. Una metáfora feliz y que me gusta mucho de la comunicación humana nos dice que no enviamos paquetes con palabras dentro o que el emisor mete directamente y el receptor del paquete recupera. No son las mismas palabras las que viajan, sino que la manera de comunicarnos puede ser más parecida a un iceberg, a la comparación de un texto, un mensaje con un iceberg, como el que ven ustedes en la fotografía. Básicamente con la idea de que un iceberg, una montaña de hielo, pues tiene una parte pequeña de su volumen visible sobre el nivel del mar, que es la que nosotros vemos en la parte superior, pero en cambio tiene la mayor parte del hielo escondido debajo del mar. Entonces la comunicación humana se parece a un iceberg en el sentido que decimos unas pocas palabras, pero comunicamos mucho más. A partir de un texto se transfieren muchos implícitos que los humanos recuperamos a partir de inferencias. De modo que nosotros, como vimos en el capítulo anterior, pues podemos leer unas pocas palabras, pero a partir de aquí hacemos inferencias y entendemos muchas cosas que no se han dicho explícitamente. Estos implícitos los recuperamos a partir del conocimiento previo que tenemos cada uno y este conocimiento no siempre es el mismo. Como pueden ver en estas viñetas, en estos dibujos de distintos colegas del ámbito de la educación, pues dos personas que están situadas en lugares diferentes viendo un mismo texto lo pueden interpretar de maneras diferentes, sea, por ejemplo, una letra o una cifra, que dependiendo de la posición que ocupas, pues interpretas que es una M o una W o un 6 o un 9. Claro, si esto, en vez de una letra o una cifra, lo aplicamos a un texto y a personas que no solo están en un ángulo distinto, sino que vienen de culturas diferentes, han estudiado en lugares diferentes, hablan lenguas distintas, pues la cantidad de variaciones es impresionante. Vamos a verlo. Aquí tienen un primer ejemplo, una chica, por ejemplo, pues no sé, en una novela gráfica, en un cómic, que dice sencillamente, me caso mañana. Entonces, claro, ¿ustedes qué entienden? Me imagino que ustedes, pues han participado en distintas bodas, pueden haberse casado ustedes mismos y han disfrutado de este día, de esta fiesta, de esta celebración, con todos los familiares, con todos los amigos, con una boda que ha durado quizá varios días o muchas horas, con regalos, con una comida o una cena, con un pastel, con fotografías, con bailes, etcétera. Y ustedes, pues, imaginan que esta persona ha entendido, está diciendo lo mismo, está comunicando lo mismo que ustedes entienden. Pero, claro, no siempre es así. Aquí tienen tres fotos distintas de bodas que voy a utilizar para imaginar posibles interpretaciones alternativas a las que les acabo de explicar, ¿no? Claro, piensen ustedes que las personas que se pueden casar son diferentes dependiendo del país. Por ejemplo, en la foto de abajo vemos a dos mujeres que se han casado y que están muy felices, quizá porque, pues, estuvieron esperando muchos años para poder casarse en su país hasta que no se legalizó el matrimonio gay, pero hay muchos otros lugares donde no es posible casarse, o solo se pueden casar un hombre y una mujer, de modo que las motivaciones para casarse pueden ser muy distintas, ¿no? En la foto del centro ven ustedes a dos mujeres de cultura islámica. Ustedes saben que en algunos países de cultura islámica, en algunos países árabes, es posible que un hombre se case con varias mujeres. Entonces, imagínense que la persona que dice, me caso mañana, pues, es una mujer que sabe que va a casarse con un hombre que ya tiene una, dos o tres mujeres previas y que va a compartir el matrimonio con tres compañeras, ¿no? Las sensaciones pueden ser muy distintas. Esto nos lleva a situaciones en las que, pues, en algunas culturas no son los propios implicados los que deciden con quién se casan y cómo se casan, sino que son los papás, los progenitores, los que lo deciden y el implicado o la implicada, pues, puede tener ideas muy diferentes al respecto, ¿no? Y en la foto de arriba, pues, vemos una boda aparentemente, pues, muy bonita, ¿no? En un jardín, con mucha decoración floral, con los novios vestidos al vestido occidental, pero, claro, todos sabemos que las maneras de casarse son tan variadas como las culturas que podemos encontrar en el planeta, ¿no? De modo que, cuando nosotros escuchamos o leemos Me caso mañana, pues, realmente lo que entendemos es un significado muy, muy simple, muy esquemático de un cambio de estatus civil, nada más, ¿no? O de un compromiso, si quieren, de pasar el resto de tu vida o una parte importante de lo que te queda de tu vida con un compañero o compañera, ¿no? Pero nada más, no sabemos nada más de las actitudes, de la cultura o de la celebración que hay detrás. En este segundo ejemplo vamos a ver otros efectos que se producen con las inferencias y los implícitos, ¿no? Aquí tienen el mismo texto que dice he arreglado el armario, pero, claro, lo dice en una ocasión una mujer y en otra un hombre, jóvenes, ¿no? En ambos casos son fotos de avatares creadas por inteligencia artificial, de modo que no corresponden a nadie, pero esto no importa. Lo que importa es lo que entienden ustedes. Entonces, párense un momento. Si una mujer dice he arreglado el armario, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho exactamente? Y si lo dice un hombre, ¿ha hecho lo mismo o ha hecho otras cosas? ¿Cómo lo entienden ustedes? En mi cultura, y muy probablemente quizá también en la suya, si una mujer dice he arreglado el armario, lo más habitual es pensar que ha ordenado la ropa que hay dentro del armario ropero, ¿no? En cambio, si lo dice un hombre, pues muy probablemente pensamos en otras actividades, como por ejemplo arreglar un armario que no está bien, un cajón que no sale y entra bien, una puerta que falla... De hecho, si he buscado, o sea, cuando he buscado fotografías en internet para ilustrar esta diapositiva, pues me ha sorprendido que cuando he buscado arreglar armario hombre o mujer, o cuando he buscado, por ejemplo, perfumar armarios, me ha aparecido la foto de arriba donde ven a una mujer con un armario con ropa, y cuando he buscado reparar armarios, inmediatamente me han aparecido hombres que están reparando armarios, ¿no? Claro, he arreglado el armario, es sexista, no, 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 claro, no son las palabras las que son sexistas porque evidentemente las palabras son neutras. Somos los lectores y los autores los que somos sexistas y es inevitable, o sea, aunque todos hagamos esfuerzos para no ser machistas y para no atribuir roles diferentes a una misma actividad, pues es nuestra historia personal, nuestra cultura, la forma de vivir en nuestras comunidades, la que transfiere este significado. En el fondo, como nos decía Martin Heidegger, ¿no? Somos muy ingenuos al utilizar el lenguaje porque actuamos habitualmente como si conociéramos el lenguaje, como si lo domináramos perfectamente, como si lo controláramos y pudiéramos calcular exactamente lo que decimos, lo que damos a entender, pero en realidad no es así, se nos escapan muchas connotaciones, muchos implícitos, muchas inferencias que no podemos controlar porque el lenguaje carga todas las connotaciones de los contextos en que se ha usado. Entonces, puesto que venimos de tradiciones muy machistas, pues inevitablemente las expresiones que usamos, aunque a veces intentemos controlarlas, pues transmiten sexismo. En fin, vean en consecuencia qué difícil es leer, poder recuperar todas las inferencias y poder saber si lo que tú has entendido es exactamente lo mismo que ha entendido otra persona. Seguiremos hablando de las inferencias en los siguientes capítulos y no olviden que todo lo que les estoy contando procede de estos libros que ustedes también pueden leer. hasta el siguiente episodio.